Prepárate, para entrar en el universo de... WAAA! ¡Suscríbete al canal! 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 con Alem. No, 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 no. No, 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 no. Y de la Moisesa es Arely. Todas las borras juntas al mismo tiempo. Venga. Ahí están las seis. Chicas vestidas en traje estilizado. En honor a nuestras mujeres indígenas. Aquí las tienen. Este espectáculo merece aplausos de todos ustedes, por favor. Como lo están haciendo los señores del jurado, aplaudiendo este maravilloso trabajo de los organizadores que han hecho posible traernos a este Zócalo con un trabajo de gran respeto. De verdad. Con calidad. Ahí están ellas. Y ahora, chicas, van a permanecer aquí. Acercándose más al jurado y a los compañeros de prensa. Son hermosas, son talentosas. Y de verdad que sí, es una improvisación que no estaba planeada. La han enfrentado bastante bien. Las pruebas que hemos hecho de micrófono y de entrevistas. Van a quedarse en este escenario para que los jueces puedan, mientras emitir su voto, regresa a este foro, a este escenario. Los medios tienen de nuevo fotos, así que les voy a pedir que se acercen un poquito más. Las de la orillita se van acercando. Ahí se queda Karu y su compañera. Para la foto en grupo. Y ahí están las chicas. Más cerca, por favor. Perfecto. Y ahí está la otra parte del vestuario. Buen truco de este diseño del vestuario. Ahí están para los medios de comunicación. Y para la familia que quiera tomar fotografías. Ahí están las seis participantes. Todas ellas se van a la gran final 12 de agosto. Señorita Juventud, quiero felicitar de verdad a José Matín Fabarca, quien dirige esta área de la juventud y del ayuntamiento. Buen trabajo. Junto también con Mateo. Mateo. Muy bien. Muy bien.